Genocidio, la palabra maldita. Cuando se indaga en la historia humana, parece que la guerra ha sido el único modo de imponer las delimitaciones y formas físicas de las naciones. Entiendo que no exista otro modo de darle realidad a un acto tan arbitrario como es que los vencedores tracen el nuevo límite de su territorio para luego tratar de legitimarlo con leyes igualmente caprichosas. Para hacer eso se necesita creer en una forma de poder basada solo en la dominación. Así es como cada masacre, que es siempre el resultado de una guerra, se va traduciendo en los mapas de colores que aparecen en las ilustraciones de los textos académicos de historia y geografía. De ese modo los patriarcas del mundo han hecho de la industria bélica la más jugosa de todas y ejecutan sus proyectos genocidas aquí y allá, cobardemente, siempre calculando sus ganancias en recursos arrancados de las entrañas de los océanos y de las tierras que hacen sangrar y que no les pertenecen pero que luego adicionan a sus arcas de avaricia. La matanza en Gaza es ahora la empresa genocida más visible mediáticamente, pues hay otras en Sudán, Congo, Siria, Afganistán, Ucrania y 50 países más que no nos importan. Se ha convertido en espectáculo el plan de exterminio del gobierno de Israel que hace rato dejó de tener que ver con su derecho a la defensa, una bandera rota de la cual se apropia todo genocidio institucionalizado y que no le alcanza a ningún Estado para justificar más de una centena de asesinatos diarios como los que se están cometiendo en Gaza desde hace más de un año. La humanidad continúa existiendo en una era tan atopolítica, pues solo entiende la política como una lucha por el poder de matar, no solo a su propia especie y a otras, sino la salud del planeta. Los países más poderosos han sido y siguen siendo los que más capacidad tienen para asesinar en masa. ¿Qué extraño? Parece que querer cambiar ese paradigma de poder, esa forma de dictadura que amenaza con desaparecernos a todos los seres vivos y que regula el orden mundial, es una locura del tamaño de un estallido nuclear. La señora Montero tiene la palabra, pero primero que se quite la bufanda. Señora Presidenta, las normas internacionales también impiden los genocidios y aquí está Europa apoyando uno. Esa norma no la cumplen. Señor comisario, ¿por qué siguen dando apoyo a los genocidas? Esto no es una crisis humanitaria, es una invasión y es un genocidio. Y si Europa deja de comprar y de vender armas a los genocidas y de permitir el tránsito de armas, si se rompen las relaciones comerciales y el acuerdo de asociación, Israel no podría acumular más de 43.000 personas asesinadas en Gaza y más de 1.000 en Líbano. El ataque a la misión de paz de Naciones Unidas es un acto de guerra de Israel contra países europeos ante el que tampoco han hecho nada. Si ustedes llaman genocidio al genocidio, si dejan de participar de la propaganda sionista diciendo que Israel tiene derecho a defenderse, entonces el Estado terrorista de Israel tendrá que dejar de arrasar escuelas, hospitales, campos de refugiados, tendrá que dejar de bombardear Líbano con fósforo blanco y de quemar vivas a personas en hospitales bajo telas. Comisario, esta es la barbarie retransmitida en directo y ninguno de ustedes podrá decir que no lo sabía. ¿Para qué sirve Europa si dejan que se imponga el más fuerte, pisoteando la dignidad de la humanidad y también la legalidad internacional? Ustedes pueden practicar un embargo total de armas y romper relaciones con Israel. Y si no lo hacen, son cómplices. ¡Gracias!